Cuando estuvo en nuestra provincia Ernesto Sanz, el precandidato a presidente de la Nación del Frente Cambiemos, grabó con nosotros una nota, estuvo acompañado por Silvia Pérez que es precandidata a senadora nacional, van a estar en el cuarto oscuro, las boletas de ellos en el cuarto oscuro este domingo, grabamos con ellos una nota y ahora la vamos a pasar a continuación, yo le preguntaba a Sanz, ¿cómo aseguran ellos que después que elijan a los candidatos definitivos de este frente tan grande como es Cambiemos, va a seguir la unidad de ese sector político? Vamos a ir todos juntos detrás del que gane el 9 de agosto, ese es nuestro compromiso porque este es un frente para ganar la elección y para gobernar la Argentina y por más que el oficialismo nacional, el gobierno nacional esté trabajando como usted dice, no puede modificar una realidad muy cruda, una realidad muy difícil que en el terreno económico, en el terreno social está perjudicando a muchos argentinos. Vayamos hablando sobre esos temas, el gobierno ha instalado un discurso maniqueo, están los de derecha y los de izquierda, están los sensibles y los insensibles, el Estado y el sector privado y pareciera que desde la oposición no se puede romper este discurso maniqueo que tiene un nivel de abstracción muy grande para ver lo que es en realidad lo que ocurre en una sociedad. La división en la Argentina no pasa ni por izquierdas o derechas ni todas estas cosas, la división en la Argentina es por los que hacen las cosas bien y los que hacen las cosas mal, los que roban y los que no roban, los que miran al país desde un pedestal o los que están al lado de la gente, al lado del pueblo. Y me parece que esto es lo que va a estar en discusión el próximo 9 de agosto. Hoy hay un gobierno nacional que no está haciendo las cosas bien y por más que tenga todo el poder y toda la plata, no está haciendo las cosas bien en qué sentido. Hoy las economías regionales como la de Tucumán, como la del NOA, la del NEA, como la de Mis Pagos, en Cuyo, como la de tantos otros lugares, está pasando un momento grave. Los pequeños y medianos productores hoy están al borde de fundirse. Una bolsa de azúcar de 50 kilos vale hoy lo mismo que valía en el año 2010, lo mismo digo en Mendoza con un kilo de uva, valen lo mismo que en el 2010 cuando los costos internos se han multiplicado por 4 o 5 y esto hace que hoy estén al borde de fundirse cientos de miles de pequeños y medianos productores. Hoy la violencia, la inseguridad, el narcotráfico se ha transformado en una moneda corriente. De esto no se hablaba hace 12 o 15 años, hoy se habla en todos lados y los ciudadanos limpios, los ciudadanos decentes, los ciudadanos de bien tienen que estar encerrados en sus casas mientras los delincuentes andan como Pancho por su casa afuera. ¿Esta es la Argentina de estos tiempos? Ahora Ernesto, yo tengo la sensación que el gobierno en esto los aventaja un poco porque concentra la atención en el consumo. Entonces hace creer a la sociedad, y hay un sector grande que lo cree, que para ver el estado en que está la economía hay que ver el consumo. Entonces hay que olvidarse de la inflación, de las economías regionales, del comportamiento del PBI que o no crece o decrece. Y en realidad cuando uno descuida esto, después llegan las crisis y cuando llega la crisis ya es tarde. Esto es como el infiel, el infiel le va bien mientras no se entera. Bueno, usted lo ha dicho, el gobierno apuesta al consumo. Ahora, tenemos que entender que la plata que está circulando para el consumo proviene de la maquinita de hacer billetes, no viene de la producción genuina, no viene de producir más caña de azúcar, más algodón, más tabaco, más hierba, más fruta, más vino. No. Eso está todo deprimido. Entonces el gobierno reemplaza eso por la maquinita de hacer billetes. La maquinita de hacer billetes lo único que genera es que el peso pierda valor, haya más inflación, y entonces lo que usted podía comprar hace tres meses con ese peso, o dos meses, o un mes, no es lo mismo que lo que puede comprar ahora. Este, el famoso símbolo del ama de casa que va con el changuito al mercado, bueno, cada vez lo llena menos con la misma plata. Y esto va empobreciendo al país. Y va empezando... Está bien, pero está como disimulado, porque las paritarias disimulan para aquel que tiene un sueldo en blanco y el aumento de los subsidios disimula la inflación a aquellos que no tienen trabajo. El tema es que esta simulación está llegando a su fin. Y ¿sabe qué? El gobierno está empezando a pagar muy caro este costo. Se está empezando a parar la obra pública. Bueno, le doy un dato en Tucumán, un dato oficial que me dio la Cámara de la Constitución de Tucumán. Entre Néstor y Cristina en Tucumán se perdieron 8.000 puestos de trabajo. Dicho por ello, 8.000 puestos de trabajo. Empleo privado. Empleo privado, ¿no es cierto? Empleo del sector más dinámico. Y eso no se puede compensar con el empleo público. A nivel nacional ha entrado mucha gente al Estado, pero ¿sabe qué? Son ñoquis, militantes políticos que cobran un sueldo y que lo único que hacen es agrandar aún más la torta del gasto y el déficit fiscal. Es todo un círculo vicioso. Miren, Pedro, de este círculo vicioso, que más gasto, más maquinita de hacer billetes, más inflación, más pérdida de rentabilidad de los productores y demás. De esto solo se sale con un shock de confianza. Y esto solo lo puede lograr un gobierno nuevo. Este gobierno ya no lo puede hacer porque ya perdió confianza. Ya por más que salgan un día en la televisión y digan o la presidenta en cadena nacional que diga que va a combatir la inflación, no le creen. Lo mismo que si dicen que van a combatir el narcotráfico. No le creen. La gente no le cree. Sí. Acaba de tocar otro punto que me parece interesante. El gobierno enfrentó a Clarín diciendo que no puede en un país haber un centrismo informativo. Vamos al pluricentrismo informativo. A poco de andar nos encontramos con la cadena nacional, con los medios comprados por los amigos del gobierno y con los programas y fútbol para todos. O sea, a poco de andar nos damos cuenta que en realidad el problema no es el centrismo informativo y que vamos a un pluricentrismo, sino que ¿quién ocupa el centrismo informativo? Esto es. Si son ellos o nosotros. El gobierno hizo la ley de medios para combatir un monopolio privado y transformó esa ley en un monopolio público. Esto es lo que es. Un monopolio de información pública donde están los canales del Estado, las radios del Estado, pero también las que han comprado los empresarios amigos del gobierno. De tal manera que hoy nosotros, los dirigentes opositores, tenemos que sufrir todos los días esa cosa de todos los medios públicos hablando mal de los opositores, haciendo programas como los de la televisión pública contra los opositores. Pero ¿sabe qué? Mire, hay una buena noticia, una muy buena noticia. Nada de eso alcanza cuando los ciudadanos van los días de elecciones a las urnas. Cuando el ciudadano se mete en el cuarto oscuro y en la soledad de su conciencia, elige una boleta, sale el cuarto oscuro y la planta en la urna. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque hasta el día de hoy han votado ya en la Argentina el 40% de los ciudadanos de este país. ¿En dónde? En las provincias donde ha habido adelantamiento de elecciones. El 40% de los argentinos ha votado. Y de cada tres argentinos que han ido a votar, de cada tres que han ido a votar hasta acá, dos han votado en contra del gobierno nacional con todo ese aparato y toda la plata y todo el poder y toda la fuerza. Dos de cada tres han votado en contra del gobierno. Solo uno de cada tres acompañó al gobierno. Entonces yo estoy muy entusiasmado. A mí me parece que la Argentina está viviendo un aire de cambio extraordinario. Estoy recorriendo el país, no me lo cuenta nadie, no miro encuestas, hablo con la gente y le puedo asegurar, Pedro, que en esa recorrida del país veo un anhelo de cambio muy fuerte. El mismo anhelo de cambio que veo acá. Veníamos recién subiendo al canal y venía. También nos está acompañando José Cano, que aunque no esté acá en el sentado, pero está acompañándonos. Y se paraba la gente ahí en la puerta para saludar y tocaba bocina y hacía así con el dedo. Yo, la verdad que estoy muy entusiasmado, muy confiado. Silvia, ¿observás lo mismo este aire de cambio en la provincia? Sin ninguna duda. Un aire de cambio que está mezclado también con un dejo de tristeza porque en cada una de las casas y en cada uno de los barrios que recorremos la verdad que la pobreza ha calado hondo. La desesperación por los chicos que han caído en adicciones y que no hay donde rescatarlos en Tucumán. Entonces vos ves las mamás desesperadas que lloran. Lloran y después de contarnos su dolor y su drama, nos terminan diciendo ustedes son la esperanza, no bajen los brazos, necesitamos un cambio. Así que no tengo ninguna duda. Yo he venido ayer de La Cocha y la verdad que en La Cocha para llegar hemos tenido que pasar dos cortes de ruta en las cuales vos veías pequeños productores en estado de desesperación. No hablaban los señores del campo de 4x4, como lo llama nuestra presidente. Hablaban nuestros pequeños productores que ya no tienen para llevar la comida a la mesa familiar. Y nos contaban que ha llegado el dinero del fondo del tabaco y que ellos no pueden todavía tenerlo. Los otros eran cañeros que están en estado de realmente de frustración porque llevan tres años de zafras con las que no pueden ni siquiera cubrir los costos con un estado ausente. Bueno, hay un dato preocupante. Hay tierras cultivables en Tucumán que este año no se van a cultivar. Eso es riqueza que se deja de producir, trabajos que ya no están. Así es, un poco lo que vos decías al principio. Cuando vos centras todo en el consumo y el consumo no es lo que te trae la verdadera riqueza. Entonces nosotros en nuestra provincia y en todo el país si no hay un fuerte apoyo para que de nuevo toda la producción arranque con ímpetu, con fuerza, la verdad que no tenemos futuro. Yo le digo a cualquier mamá, a cualquier ama de casa que nos esté escuchando. A ver si en su familia, con el consumo, si ella todo lo que entra sencillamente lo utilizaría para consumir a ver si puede crecer. Entonces, bueno, lo llevemos a esto, a lo más grande, ¿no? Pero, ¿puedo meterme? Sí, nos queda un punto. Pero aún si se quiere favorecer el consumo, lo que pasó hace 10 días en el Congreso de la Nación y que la tuvo a Silvia como protagonista con la Asignación Universal por Hijo fue muy grave. El gobierno mandó una ley en donde los habitantes de la Patagonia que cobren la Asignación Universal por Hijo van a cobrar un plus de 30% más. Silvia y los legisladores nuestros del norte argentino pidieron que ese beneficio también sea para los beneficiarios del norte. Y los legisladores oficialistas y el gobierno dieron la orden que no. O sea que hoy hay una Argentina desigual que también tiene que ver con el consumo. Los de la Patagonia cobran la Asignación Universal más, 30%, y los del norte no. La Asignación Universal pelada. Y Silvia tuvo mucho que ver en esa pelea. Bueno, Ernesto, muchas gracias, Silvia. Gracias.